Música Cuando empezó la escuela, ya de chiquito, porque era chiquito, a él le gustaba juntarse con los chicos y les hablaba de política, desde una política a su manera, lógico, porque mi mamá y mi papá y mi abuela son puristas y hacen esto y eso. ¿Vos sabés cómo lo he hecho? Y aparte era cretón, porque los chicos lo querían mucho. Hacía ruedas, era en el mes, le cortaba chiquito y era una jarana, era un chico muy alegre, muy alegre. ¿Y lo ve reflejado en los otros hijos? No, no, porque, viste que los hijos son distintos. Yo, después que salí de libertad, tuve otro hijo. Es el día y la noche con la hermana. Es muy cariñoso, todo es locura que quede conmigo. Es muy mamero, viste, muy compañero conmigo. Pero no es el negro. Él, a pesar de que sus ideas, igual que nosotros, todo, pero él es amor y paz. Es amor y paz. Y la hermana tuvo muchos años atribando en la FEDE, en la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Comunidad. Después se casó con un chico que también era la FEDE, pero después tuvo problemas de trabajo y horario, qué sé yo, se creería tanto ya que era nueva, así que las dos personas siempre lo tienen. ¿Y él tenía novia, algo? Sí, cuando, en el mes de febrero, él se había ido a un campamento a Mariloche. Sí. Y se fueron siete, ocho chicos. Es la única, la única santa que tengo a él, donde se fue con los amigos y su nombre. O sea que, después que ocurrió todo eso, más él también fue secuestrado de la hermana, de la chica. Y después nunca más se vino con nada de ella, de ella, ¿no? ¿Qué música le gustaba a él? ¿Y él rocké? Sí, él rocké. Sí, él rocké. ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Él tuvo esa patria que la de tu hermana le dijo que se fuera, sacó, pero en un momento, él volvió en la casa por el fondo... y se asomó por la pared y los tenían todos los mismos, a mi cuñada, a mi otra cuñada, con los chicos, eran 11 personas que habíamos llevado la gafa, todas así contra la pared. Y cuando él dio eso, entró la desesperación. Y bueno, saltó de vuelta de una pared y se fue, y se fue a la casa de los compañeros, después se enteró de que nos habían llevado. ¡No! ¿Qué te dicen? ¡No, dejadme ir! En serio, todo va a estar bien. Porque ni cuando entraron a casa, mi cuñada sale al patio y nos grita, ¡Loreal, son de las 3A! Pensando que eran de las 3A, pero nunca pensamos que hubieran hecho lo que hicieron, que lo llevaran a los dos, los matan a los negritos, los tiran a la pesta de Uruguay, a mil, tres años adentro. Hola. Hola. Sí, soy yo. ¿Qué? Queríamos saber cómo sucedió cuando nos entró la verdad sobre el paradero de la alegría. Mira, yo, mientras estuvimos adentro, estuve adentro, porque yo estuve 15 días secuestrada, y tres años, cinco mamás ni lo darnos. Porque en la cárcel, estuve en dos cárceles. Claro. De voto, o el momento fue de voto. Pero hay gente, compañera mía, que sabía lo que había pasado por la alegría, pero ninguna de las chicas, ninguna, en la situación que estaba, de haberme dicho, mira, Iris, ¿qué pasó esto? Y no, no, al contrario, siempre estuve en muy buen acompañamiento hasta que salía de vuelta. Y recién cuando salí de vuelta, recién en el tercer día, mi cuñada se animó a contarme lo que había pasado. ¿Por qué no se sintió algo? Imagínate, porque yo cuando salí de vuelta, salí de colectación federal, venían mis niños, mi cuñada, dos compañeras de la alegría. Lo primero que yo les dije, que bueno, ahora que salgo de libertad, voy a pedir permiso, no sé dónde, al ministerio interior, donde sea, para ir a buscarlo para dónde están en el mundo. Y yo veía que mi cuñada, que ahora fue en el tercer día, va a ser dos años, le dijo, bueno, te vas a volver, vamos a salir de libertad, quedarte tranquila, vamos a estar a comprobar, alguien entera, porque todavía estaba en él. Y después vemos, pero yo veía que las cosas me daban cuesta, y yo digo, bueno, acá pasó algo. Y después del tercer día, me dijeron lo que había pasado, cómo había pasado, y cómo era lo que había parecido, me entré a matar a Uruguay, porque lo mataron acá y lo tiraron a las cuentas de Uruguay. O sea que, después de haber sido secuestrado, como fuimos los dos, el 15 de abril, él el 14 de mayo cumplió a los 15 años. Y el alma justo aparece en la zona de Uruguay. O sea que, lo mataron acá, porque después de todo eso lo confirmó un milico arrepentido, y contó lo mismo que yo declaré en el testimonio del juicio, él lo ratificó, de los años de los que estaban, y que él lo vio en Campo de Mayo, el negrito que lo vio, dice que era una habitación cerrada, con candado, él abrió el candado, lo llevó con mina, y él sintió una voz de mujer, y pensó que era yo, que dice, son vos, mami. Así que, él vio, que ese chico, dice, tenía toda la pierna desgarrada que le había muerto, que le había muerto el perro. Y bueno, eso fue todo confirmado, pero, a 38 años que estábamos en la noche, que seguimos pidiendo justicia, me gritó, me parece. Una palabra, no dice nada, y al mismo tiempo, lo esconde todo, igual que el viento, que esconde el agua, como las flores, que esconden lodo. Una mirada, no dice nada, y al mismo tiempo, lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. y al mismo tiempo, como la lluvia sobre tu cara,